Un, dos, tres Esta es la historia de Jack el Burro Que un buen día conoció a un dragón Charanguito, un pato negro Apoyo y Sergio, dragón e igual llegó Después de un tiempo, llegamos varios Y cada uno al grupo se quiso integrar Muchos villanos, muy desquiciados Nos llegaron también Y a cada uno de ellos fuimos enfrentando Y a veces no teníamos las de ganar Pero al final, los fuimos derrotando Y es porque somos títeres en acción Con mucha acción, con mucha acción Y llámanos títeres en acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!